En este video te voy a enseñar a unir dos fotografías y combinar la tonalidad con este truco asombroso en Photoshop. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Sergio de pixel40.com.ar y vamos ya mismo a utilizar estas dos fotografías con este truco que sirve tanto para personas avanzadas como para principiantes. Y no solo que te une dos fotografías y lo haces bastante bien, sino que también te combina la tonalidad. Vamos a utilizar la fotografía de este avión y esta de nubes. Lo primero que voy a hacer es dar la vuelta porque quiero que el avión parezca como que está saliendo por las nubes. Vamos a mostrarlo y apretar CTRL-T de transformación libre. Apretamos el botón derecho y voltear horizontalmente. También lo que voy a poder hacer en este momento es acomodarlo al tamaño que quiero realmente que tenga ese avión saliendo de las nubes. Puedo bajar la opacidad para ver qué es lo que está pasando por atrás y ver exactamente desde dónde quiero que salga. Quizás un poquito más grande me parece que va a quedar mejor. Así que vamos a dejarlo así por el momento. Le voy a dar Enter para aplicar y colocar la opacidad al 100%. También tené en cuenta que si estás utilizando una versión más antigua de Photoshop 2023, no hay ningún problema porque este truco ha asegurado que funciona hace un montón de versiones atrás. Entonces voy a quitar este candadito con un clic o doble clic, depende de la versión de Photoshop que tengas. Y agrandar el espacio de trabajo hacia la izquierda. Lo puedo hacer con la herramienta de recorte, esta que tenemos aquí, que simplemente apretamos. Nos aseguramos que aquí esté vacío o si no colocamos borrar y movemos hacia la izquierda. Bastante, realmente bastante porque después la vamos a volver a su tamaño original. Que no estén tildados, eliminar pixeles recortados por las dudas y simplemente le damos a la tilde. Muy bien, voy a mover este jet con la herramienta mover, la primera de todas, hacia la izquierda, justo de costado. Voy a seleccionar ambas capas con la tecla mayúscula presionada y apretar Control J para duplicar ambas. Para unirlas en una sola, simplemente tengo que apretar Control E. Y justamente te quiero recordar que en pixel40.com.ar podés conseguir el capítulo 1 del curso de Photoshop de 0 a 100 completamente gratis. Y en este momento está al 50% de descuento. La ventaja de este curso es que el contenido lo vemos de forma progresiva. Empezamos de 0 a absoluto, no necesitas saber absolutamente nada. Para que llegues a un nivel intermedio o incluso avanzado y quizás convertir en un futuro ese conocimiento en una posible salida laboral. Y voy a venir a la herramienta parche, que la tenemos aquí. Si tenemos apretado donde está la curita, digamos, podemos seleccionar herramienta parche. Que en el modo que mejor funciona es en parche normal. Trabaja de una forma destructiva, pero ya vamos a ver una vuelta de tuerca para poder trabajar de forma no destructiva como hacemos siempre. Vamos a seleccionar destino, si no está seleccionado. Transparente no tiene que estar. Y la difusión de forma predeterminada viene 5, que vamos a obtener un resultado excelente. Vas a ver qué sencillo que es esto. Simplemente vamos a hacer una selección. Yo estoy utilizando una tableta digitalizadora, por lo cual tengo un poco más de precisión. Es como si estuviera escribiendo en un lápiz. Es poco probable que me equivoque. Ahí me voy a equivocar a propósito para mostrarte que si te pasa eso, necesitas más parte de la cola del avión, podés apretar la tecla mayúscula y vas a agregar selección de esta manera. Al igual que una selección convencional. Y si tenés que eliminar algo de selección con la tecla Alt, también lo vas a poder hacer. Por ejemplo, no sé, vamos a eliminar un poquito de por acá y ahí lo tendríamos. En este momento vamos a mover esta imagen hacia el lugar donde la queremos posicionar. Así que es tan sencillo como arrastrarlo y colocarlo en la posición y vamos a soltar. Nos combinó la imagen de forma automática y además también la tonalidad. Esta imagen del lado de la izquierda podemos ver que tiene unos colores completamente distintos y como Photoshop logró un resultado espectacular. Pero antes de tocar nada, aprieta Ctrl J para duplicar de la capa actual, que la capa actual es tanto la parte de la derecha como la parte de la izquierda. Quiero que me duplique con Ctrl J, ahora sí lo aprieto. Y voy a tener entonces, si utilizo la herramienta mover, puedo mover esto. Lo tengo completamente separado de su entorno. Voy a apretar Ctrl Z para deshacer ese movimiento. Y esta imagen que creamos antes simplemente la podemos eliminar con Delete. Es el momento entonces de volver al tamaño original porque esto está demasiado grande. Así que voy a mover esto hacia la derecha para que quede por ahí. Y voy a tomar de guía la imagen de abajo para con la herramienta de recorte mover este tensor hacia la derecha que se va a magnetizar de alguna manera. Y puedo darle clic a la tilde para que se apliquen esos cambios. Vamos a ocultar el Jet nuevamente. Pero claro, hay cosas que no están del todo bien y seguramente que vas a querer corregir para que quede aún mejor, para que quede perfecto de la mejor manera posible. Entonces podríamos ayudarnos de las máscaras. Las máscaras actúan de la siguiente manera. Vamos a colocar una en este momento que tengo seleccionada la capa 1. La vamos a vincular esa máscara haciendo clic una vez. Aquí nos aparece del lado de la derecha. La vinculamos a la capa de la imagen y todo lo que esté pintado de blanco en esta máscara se va a mostrar lo que esté en esta capa. Y lo que esté pintado de negro se va a ocultar lo que esté en esta capa. Por lo cual nunca vamos a eliminar píxeles realmente hasta que exportemos la imagen, por supuesto. Entonces esto nos va a permitir corregir si nos equivocamos. Vamos a tomar un pincel de color negro. Voy a apretar el botón derecho y el primero de todo que tiene una dureza del 0% para suavizar un poquito, me voy a acercar. Podemos ver que aquí quizás no tendría que haber tanto de este destello probablemente de la ruptura de la barrera del sonido. Y si pinto de negro sobre la máscara, la máscara está tildada, se va a ocultar. En ese sector se va a ocultar los píxeles de la capa. Realmente no creo que haya que hacer demasiado muchas más cosas, digamos. Con esto solo, con la parte de arriba que se vea un poco más la nube, yo creo que va a estar muy bien. Pero lo que quiero que sepas es que si en algún momento te pasás, porque pintaste demasiado de por demás y tendría que verse en ese sector, podés volver con este botón. Cambiamos del color de atrás al de adelante, volvemos al blanco y podemos pintar. También si achicamos el pincel, que lo podemos hacer desde aquí, con el botón derecho apretamos y cambiamos el tamaño, vamos a poder jugar con la dureza de ese borde, ya que al ser más chico, más allá de que la dureza sigue siendo de un 0%, el pincel más chico va a ser más duro de alguna manera. Es así que trabajamos de una forma completamente aislada, así que vamos a tener la imagen por un lado del avión y la imagen de las nubes, que no está afectado en lo más mínimo. Y tenemos también el original, que lo vamos a tener guardado por si necesitamos hacer una nueva prueba en unir esas dos imágenes. Ahora sí, te voy a mostrar el antes y el después, pero primero... Muchas gracias a los Patreons selectores y especialmente a los gaussianos, así como también a los miembros colaboradores y a los muy entusiastas. Es por el aporte de todos ustedes que yo puedo seguir subiendo videos cada día. Y aquí tenemos entonces el antes y el después de unir estas dos fotografías utilizando Photoshop. Si te gustó este video y querés ver más tutoriales por el estilo, te sugiero que te suscribas y le des a la campanita así. YouTube te avisa cada vez que subo un video nuevo. Y también podés darle a like si querés apoyarme de alguna manera para hacer que este contenido le llegue a todo el mundo. Espero que te haya gustado esta edición. Nosotros nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!